Para chicha y para pan, el barrio San Sebastián, para concurso y honores, ellos son los mejores. Las actividades del carnaval en el barrio San Sebastián se inició con la presentación de sus candidatas al reinado infantil y juvenil, quienes participarán de todas las actividades programadas en el barrio más populoso e importante de la ciudad. Buenos días, mi nombre es Patricia Barrantes Chávez, tengo 19 años y estudié en la Universidad Privada del Norte. Me gusta la fiesta, la celebración, la organización que se tiene en el barrio San Sebastián. No supo ganar, pero más que todo conocer gente, hacer más amigos y ganar experiencia. Patricia Barrantes Chávez, junto a Daniela Cabellos Marín, fueron coronadas en medio de la atenta mirada del público asistente. La bella candidata no dudó en invitar a la ciudadanía y a los turistas a participar de las actividades programadas en el barrio de la chicha y el pan. Existen tres actividades. La primera es el pregón, que va a ser el viernes a las 7 de la noche. La segunda es el festival de la chicha y el pan, que va a ser el sábado 23 de enero a las 11 de la mañana. Después va a haber una fiesta, donde van a haber muchos grupos, muchas bandas. La tercera es la gran lucha carnavalesca, que va a ser el 27 de febrero a las 1 de la tarde. Carla Núñez, ex reina del barrio, dijo sentirse emocionada por todo el apoyo recibido durante su reinado. Deseó suerte a la nueva soberana para tener la seguridad de dejar en alto el nombre de San Sebastián y de Cajamarca. Es una experiencia inolvidable, muy bonita, mis mejores éxitos para ella. El apoyo del barrio y de las personas es increíble y yo le deseo lo mejor a Patricia. Finalmente, la junta directiva presidida por Félix Cotrina mostró su satisfacción por el apoyo que viene dando la empresa privada y espera cumplir con sus objetivos de llevarse, una vez más, el reinado a su barrio. Tenemos al Quinde, que nos está dando el carro, tenemos a Golgis, tenemos a Bacus, también otras entiendas, amigos, que son los que están apoyando al barrio San Sebastián, ya que los demás no lo quieren apoyar.